Bueno, vamos a dar la bienvenida, ya está con nosotros nuestra amiga de siempre. Silvia Cardó, jefa de la plataforma de atención al usuario de la Sunas. Para hablarnos de micromedición, instalación de un sistema que mide el consumo de agua en las casas cuando tienes medidor. Recibo refleja lo que realmente consume, ni más ni menos. Esto es una maravilla. Pero es cierto, ¿es cierto tanta belleza? Sí, es cierto. Gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar aquí. Bueno, es importante que toda conexión de agua cuente con un medidor para que paguen por su consumo real. Y de esa manera también hay alguna disciplina, un cuidado en casa. Si no contamos con un medidor, no tenemos la menor idea de lo que desperdiciamos. Hay tarifas por asignación, por promedio y por lectura del medidor. Y es importante que cuenten con este equipo, ¿no? De esta manera habrá cuidado, evitarán los goteos. Eso entendemos que así debe pasar, ¿no? Pero muchas veces aquí, por lo menos en nuestro país, no damos todavía importancia a ese goteo chiquito. Creemos que no es nada, pero sí puede generar un gran problema y un alto consumo en la facturación. A ver, pero ¿cuál es la diferencia con el medidor tradicional, aquel que cuentan las casas para medir su agua? Es un solo medidor. Ya. Estos equipos los adquiere la empresa de agua bajo ciertas, digamos, normas, ¿no? Establecidas por Indecopy. Indecopy, digamos, de alguna manera supervisa esto, ¿no? El medidor es adquirido por la empresa y debe constar en cada equipo una constancia de su contrastación, de que está operativo. Un certificado de calibración y de operatividad. Ya, pero ¿estos equipos ya están instalados? Bueno, en Lima, por ejemplo, puedo hablar, Lima tiene un millón cuatrocientos setenta, me parece, conexiones. Es más o menos por ahí. Digamos, hay un treinta por ciento que todavía no cuenta con medidor. Quizás son, es una zona que de repente no tiene agua todo el día, o que tiene solamente dos horas, ¿no? Entonces, yo no recomiendo, bueno, es una opinión personal, pero aquellas zonas que no tienen agua todo el día, si no es recomendable el medidor. ¿Este medidor no le va a costar al usuario, me refiero, no va a haber ningún incremento en la tarifa que normalmente usa? Porque a veces cuando se dan este tipo de cosas, te suben un poquito para contrarrestar. No, está incluido en la tarifa. En la tarifa. Pero no hay incremento. No, no hay incremento. Pero ojo, no sé si han escuchado, pero muchas veces roban los medidores, ¿no? Así es. Ok, la empresa repone el medidor por única vez. Pero, digamos, si esto suele ocurrir con frecuencia, que a veces uno ya empieza a dudar, porque hay usuarios que no quieren el medidor, entonces pasa una segunda, pasa una tercera. Si el usuario quiere un medidor, tendría que ya asumir el costo. ¿Y cuál es el costo? Que más o menos es cincuenta y tantos soles. Ah, no es mucho. No, no es mucho. Bueno, ¿se piensa llegar con esta medida a nivel nacional? Claro. Bueno, parto desde la Ley General de Servicios de Saneamiento de Agua y Alcantarillado, ¿no? O sea, lo que dice es que todo predio, toda conexión de agua debe contar con un medidor. Es un derecho del usuario, ¿no? Bueno, ahora, a nivel nacional no podría asegurar, o sea, no, las empresas de agua, dada también su condición, sus ingresos, en realidad tienen grandes problemas presupuestales y no siempre se cumple. Pero no siempre se cumple por varias razones. Quizás por una mala gestión también, me atrevo a decir esto, ¿no? Muchas veces los alcaldes tratan de evitar de que este usuario pague más durante su gestión, ¿no? Entonces, de alguna manera están educando a su población a que, no, rechacen el medidor, ¿no? Aquí en Lima tenemos por ahí un distrito que se ha aferrado a pagar solo la asignación distrital, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un lado y otro que de repente no están en condiciones, no tienen disponibilidad de stock en el momento, no han cumplido sus metas, tienen problemas, entonces no llevan a cubrir todas las conexiones de agua, ¿no? A ver, vamos a ubicarnos bien. Sí. Este medidor es el que tenemos ya en casa, ¿no? O este es un sistema de lo que estamos hablando, de esta micromedición, es una instalación de un sistema que mide el consumo de agua en las casas. Claro, ese es el medidor. Es lo que tenemos, el medidor tradicional, ¿no? Sí, ese es el mismo, no hay otro. Ah, porque no se vaya a pensar, no se vaya a pensar por ahí, ah, es un nuevo medidor, me van a cambiar. Nuevo sistema. No, 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 no. Es el equipo de medición. Claro, ya. El mismo. Que es un sistema que mide el consumo de agua, estos goteos, por ejemplo, que a veces no nos los vamos en cuenta y que a veces incrementa mucho el recibo de agua, ¿no? Sí, por supuesto. Y, bueno, a decir verdad, SUNAS, por ejemplo, realiza muchas campañas sobre los deberes del usuario porque todavía en ese sentido vemos que no hay una cultura de cuidado, ¿no? Entonces, nuestros materiales siempre son dirigidos a los usuarios respecto a cómo ahorrar, ¿no? Advertir, alertarlos. Permítame, Silvia, una llamada telefónica desde San Borja, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Julia. Hola, Julita, ¿cómo estás, Tocaya? ¿Cómo estás, Julita? Bien. Una consultita, por favor, a la señora. Adelante. ¿Cómo se puede detectar o qué aparato hay para que se detecte si hay fuga de agua en la tubería dentro de la casa? Los tubitos que pasa el agua por adentro y se puede detectar fuga de agua porque a veces hay pisos que se aparece húmedo, ¿no? Húmedo y el piso es de piedra. Gracias. Sí, bueno, hay dos aspectos. Pueden ser fugas visibles, donde notamos que la pared, el piso se está levantando, hay humedad en la pared. Entonces, entendemos que ahí se está filtrando el agua y hay que romper, de hecho. Pero hay fugas no visibles, ¿no? Que sigue registrando el medidor y no sabemos qué pasa y lo reclamamos y hacen la inspección y no hay fuga visible. Entonces, lo que yo recomendaría, en el caso de Lima, por ejemplo, se da pal cuenta con un equipo que se llama Geófono. Entonces, este Geófono detecta las fugas no visibles. Es un tubo con un relojito donde, digamos, va por todo el recorrido donde están las tuberías internas y detecta esta fuga. Podrían solicitar a la empresa. ¿Tiene un costo? Claro, si lo hace de manera particular, son 80 soles. Pero es necesario, ¿no? Porque te ayudaría a ahorrar bastante. Por supuesto, y sobre todo si no hemos cambiado nuestras tuberías por años, entonces es también nuestra obligación hacer un mantenimiento a las instalaciones. Todo necesita mantenimiento. Todo, exactamente. Vamos con Luzmila. ¿Cómo está Luzmila? Muy buenos días. Buenos días. Mi consulta es que yo vivo en un departamento, en Esfumaría, acá en la Avenida Brasil. Pago más agua que mis padres tienen su casa en Tomas. ¿A qué se debería esto? Ay, gracias por tu consulta. Y qué buena esa pregunta porque a mí también me sorprende a veces la cantidad de tarifa que viene en un distrito y en otro. Hay una enorme diferencia. ¿Por qué? En el caso de que si esta señorita vive en un edificio, probablemente el prorateo no le convenga. Quizás ella es sola o solo vive con otra persona más. Hay departamentos que son cinco o siete personas y terminan pagando igual. Y ese es un tema interno que deben acordar con la Junta de Propietarios. Y el costo de la conexión total del registro del recibo se ha prorateado, no sé, con porcentajes. Ahora, ¿no se supone que tienen medidor independiente? No, pero no ha comentado eso. Ajá, ya. Entiendo que vive en un edificio. O sea, una solución podría ser que tenga medidor independiente. Sí, pero tiene que solicitar la factibilidad de la empresa de agua y sobre todo saber si ella está frente a la red, digamos, su departamento da hacia la calle. Eso lo tendrá que evaluar la empresa de agua. Tiene que pedir una factibilidad de servicio. Ahora, eso si es una sola conexión que abastece todo el edificio. De repente es una casita. Ok, hay que chequear. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Ahí de repente se necesita el medidor, justamente lo que acaba usted de mencionar. El geófono podría ser que haga una revisión. Si es una casita y ella nomás está, o su familia, que paran todo el día afuera, hay que revisar los caños, la ducha, el sanitario y las paredes, porque podría ser que haya humedad por ahí, ¿no? Y pedir una inspección, ¿no? Pero si viene el consumo elevado, hay que hacer el reclamo y pedir la inspección y ahí pueden determinar. Supongamos que no haya ninguna fuga de ninguna tubería y ella esté sola en su casa y definitivamente es altísima la tarifa en comparación con otras casas. ¿Se puede dar el caso de que también el medidor no esté funcionando correctamente? Podría ser. Y lo mejor, sí recomiendo que a todos que hacen un reclamo por facturación, porque la lectura es alta, pedir la prueba de contrastación. Hay un poco de rechazo a esto porque dicen, sí, es que va a salir que subregistra y yo tengo que asumir el costo. Podría ser, pero yo los orientaría que, ok, pero que agoten las instancias. Con todas las pruebas, en segunda instancia, el tribunal de SUNAS va a poder evaluar su caso realmente. Permítame una llamadita. Sí, otra más. Tenemos a José. Hola, José. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, señorita Yuli? ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarlo, José. Adelante con su consulta. Mire, más que consulta, he hecho un comentario. Acá en Comas, en el sector de La Pascana, en la parte alta, tenemos una tarifa básica de más o menos 33.5. Claro que tenemos agua por hora solamente, dos, tres horas y horas de la mañana en proceso del día. Pero ¿qué pasa? Que acá mucha de la población ha rechazado los medidores. Pero yo creo, o a mi parecer, que eso está mal. ¿Por qué? Porque eso da que la gente desperdice el agua, riega las calles, etcétera, etcétera, deteriora las pistas y todo ello. Yo creo que, conscientemente, hasta la población debería tener un medidor, tal vez la forma poder controlar. El agua es un elemento caro, básico, y que a cuánto tiempo se va a gozar. Bueno, es necesario tener un medidor para pagarlo justo. Yo creo que eso sería algo lógico. Sí, gracias por su comentario, José. Quería preguntarle, ¿cuántas horas tiene de abastecimiento en La Pascana? ¿De abastecimiento en La Pascana? ¿José? Se fue. ¿Se fue, José? Aló, sí. Ahí está. Aló, aló. Sí, le escuchamos. Le escuchamos, José. Sí, solamente tenemos tres horas diarias, tres horas diarias. Tres horas diarias. Sí, lo que pasa es que acá hay un tema que sí quisiera precisar. Podrían instalarle un medidor, pero ¿qué sucede? Como son pocas horas, acostumbran algunas personas, bueno, creo que lo hace la mayoría, por la propia necesidad, esperan con el caño medio abierto para saber a qué hora llega el agua. Entonces, lo que va a pasar es que puede estar jalando hacia adentro el aire y va a marcar ese medidor. Entonces, se necesita, bueno, cierta disciplina en ese sentido porque, por eso digo, no recomiendo porque muchas veces el horario no se cumple. Si dicen que va a ser de siete a diez de la mañana, de repente no llegó a las siete, llegó a las ocho, de ocho a once, no sabemos. O sea, a veces es un tema de presión en la zona, que no llega a tiempo, según la hora señalada. O sea, podría solicitar el medidor, ese es su derecho, pero dependerá mucho de cómo lo utilizan dentro de casa, cómo se administran dentro de casa. Más llamadas. Pedrito desde Arequipa, mi querido amigo, ya lo estábamos extrañando, buenos días. Señorita Yuli, buenos días, se llama Manuel, buen día. ¿Qué tal, Pedrito? Y le saludo a la señora de la CUNAS. Ya es, creo, tercera vez que yo me estoy quejando a la CUNAS ahí en Lima, porque acá en Arequipa no sé si será corrupción o qué es lo que pasa con la CUNAS. ¿Sabes qué, señora de Lima? Este, yo tengo un problema en mi servicio del agua. Yo hace veintitrés años que he hecho un contrato con CEDAPAR de servicio de agua a las veinticuatro horas del día. ¿Y ahí qué pasó? Fue uno, dos, tres meses que nos daban las veinticuatro horas y después nos empezaron a racionar el agua. Solamente nos daban agua de cuatro de la mañana a ocho de la mañana. Yo no sé qué es, qué es lo que pasa, señora. Y varias veces me he quejado en un radio nacional a las CUNAS. Me han hecho, me han tomado mi nombre, mi número de mi, de mi, de mi medidor, del contrato, todo eso, señora. Y nadie hace absolutamente nada. La única respuesta que he recibido yo una vez que fui a CEDAPAR, me dijeron de que eso tenía que ver la región. Pero, mi queja es a raíz de que yo le pregunto a ustedes qué es lo que tiene que hacer la región con CEDAPAR. Yo tengo un contrato con CEDAPAR. Y ahora, señora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahora en mi recibo está viniendo solamente un servicio, me dice ahí, de diez horas. Yo no he cambiado en ningún momento ninguna clase de contrato con CEDAPAR, ni he firmado ningún documento donde yo acepte que me van a dar agua diez horas. Y hasta ahorita nos dan solamente cuatro horas de agua, señora, por favor. Ok. Mire, Silvia, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la respuesta. Tenemos además información con Pedro Silva. Así es, continuamos aquí en Radio Nacional, la primera radio del país. Y estamos conversando con Silvia Cardó, jefe de la Plataforma de Atención al Usuario de la ZUNAS. Y antes de ir a la pausa comercial, nos habíamos quedado con la pregunta de Pedro de este Arequipa. Yo quiero preguntar, no sé si mi querida Hilda o Rocío tienen el teléfono de nuestro... Sí, sería muy importante. ¿Qué le iba a responder? Lo que pasa es que a Pedro de Arequipa le diría que chequee el recibo, qué cosa detalla, cuántas horas de abastecimiento. Él probablemente esté pagando una tarifa fija, ¿no? Como si tuviera probablemente veinticuatro horas, o no sé, cómo está pagando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer su reclamo, y tiene el derecho de reclamar hasta un año, aunque estén pagadas sus facturaciones, haga el reclamo indicando que no está conforme con esos pagos porque no le viene el abastecimiento de agua más que por horas, ¿no? Y lo puede hacer con el formato 2, que se lo debe entregar la empresa. Pero usted puede llevar una carta, lo que considere, indicando las pocas horas que recibe y que no está de acuerdo con pagar esa asignación, ¿no? Ahora, si tiene medidor y no tiene, digamos, abastecimiento continuo, lo mejor es que empiece a cuidar, cerrar su llave en las horas que no hacen uso, o en las horas que no hay agua, ¿no? Si van a salir fuera, por supuesto, cerrar, dejar todo cerrado, la llave general sobre todo. Yo diría que chequee el recibo y, por supuesto, con todo derecho a hacer el reclamo formal y pedir la devolución de pagos hechos en exceso. Justamente tengo a Pedro nuevamente en línea, si es que usted le quiere hacer alguna consulta y, además, él quiere hacer una acotación a lo ya dicho. Ya, perfecto. Adelante, Pedrito. Señora, disculpe, te invito a Yuli, por favor, disculpe, le voy a dar el alcance lo que me hace, pregunta la señora. ¿Sabe qué, señora? Yo he hecho un solo contrato con Celapar. En mi contrato dice servicio las 24 horas del día. Yo creo que ese contrato Celapar debe de respetar, señora. Por supuesto, entonces hay que hacer el reclamo. Yo no he cambiado el contrato ante nadie, señorita. ¿Sabes dónde he hecho el reclamo? A servicio al usuario, me he quejado a la SUNAS. O sea, yo no lo hice. La última vez, señora, ¿sabe qué? Yo reclamé a Celapar y Celapar me dijo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que presentar su reclamo al gobierno regional. No, no tiene nada que ver el gobierno, es la empresa de agua la que da el servicio. Y yo le pediría, en todo caso, como tenemos, al parecer tenemos su teléfono, vamos a coordinar saliendo de aquí para contar con mayores datos. Sería importante que tenga su recibo a la mano, porque debe detallar ahí qué tipo de uso, las horas y cuánto es lo que está pagando. Entonces, hay que canalizar el... Su derecho es que tiene que reclamar y puede pedir devolución por los pagos realizados, porque no se está cumpliendo con las horas que dice su contrato. Es lo más saludable y, por supuesto, si la empresa le contesta que esto no, que es infundado, usted puede apelar y, en todo caso, que el tribunal de SUNAS lo resuelva finalmente, no se da par. Aquí no interviene ninguna otra institución, el gobierno regional, la defensoría, no. Es SUNAS quien resuelve en última instancia y lo mejor es agotar el reclamo, ¿sí? Entonces, nos vamos a estar comunicando luego, porque no puede quedar esto. Esto está muy dudoso, ¿no? Bueno, vamos con dos llamaditas. Permítame primero con Elvira, que está esperando en línea. Hola, Elvira. Adelante con su consulta. Corazón, buenas tardes. Tu voz en la radio. ¡Ay, qué linda! Preciosa. Elvira, adelante con tu consulta. Yo vivo con ustedes. Gracias. Linda. Beso grande. No es el momento, pero tengo una, ¿cómo se dice? Una angustia, una melancolía. Lo que he visto es el atraco que hicieron a uno, a uno que va al norte. Ajá. Que le quitaron todo y el trauma que queda para el paciente. Yo quisiera, no sé si está dentro de su alcance de ustedes, que pasen, pues, que digan que no suban pasajeros en el camino. Por supuesto que nosotros... Que se registren en la empresa, como debe ser, que ahora hay tanta tecnología que uno no puede decir, no sé de escribir, ni entiendo lo que escribe, ¿no? Ajá. Yo le voy a agradecer bastante que haga usted, a ver si hace un programa sobre eso, porque qué lástima, un lleno de gente que se ha asaltado. Muchísimas gracias por tu aportación, Elvira. Y por supuesto que nosotros estamos siempre tocando estos temas de prevención y algunas veces hemos hablado con la señora Moscoso, que es la encargada justamente de este tipo de temas. Y vamos a volver a reiterar sobre este tema y la precaución de los pasajeros de subirse a carros que tienen toda la formalidad, toda la regla, todos sus papeles como se debe y que no permiten, pues, pasajeros que suban a la mitad del camino para que no ocurran este tipo de atracos y accidentes. Gracias, Elvira. Gracias por estar con Nacional, tu voz en la radio. Eres una maravilla, un beso grande. Gracias. Vamos con otra llamada desde tu tierra. Trujillo. Felipe. Buenos días, esto, mi querida Yuli, doctor, nosotros siempre le escuchamos por acá por, y esta mañana le ofrece que venga a visitarnos, pues, venga a visitar a tu linda tierra. De todas maneras, Felipe, yo siempre voy a Trujillo a comer mi chambar los lunes, por supuesto. Por supuesto. Mi chambar, por supuesto. Es algo que nosotros los turjianos no nos lo queremos en ningún lunes. Claro. Es una tradición comerla. Felipe, la doctora te escucha. Sí, mire, ¿sabe qué? Yo le escucho a la doctora y la verdad que me impresiona, porque la señora creo que no lo reconoce sobre las instalaciones de agua. Mira, mire, todos sabemos de que yo vivo en el distrito de La Esperanza. Acá nosotros sufrimos por el agua, pero no tenemos un, que le digo, un horario establecido por el agua. Y muchas personas recogen por eso en bidones, en latas, y como dijo ella, muchas veces tienen el caño abierto para ver si llega el agua. Pero nosotros, con sacrificio, hemos hecho un tanque subterráneo, que usted sabe que creo que todas las clases, incluso más pudientes, tienen, ¿no? Y si hubiera por agua por una bomba o un tanque elevado. Y es, este tanque en el subosuelo, esto, tiene una llave directa que llegue el agua. O sea, ahí nosotros no hay que lo podamos cerrar, abrir, ¿en qué momento? Porque justamente todos trabajamos durante todo el día, nadie queda en casa y tenemos que dejarlo abierto para que esa boya abra cuando llegue el agua y cuando llene el tanque lo cierre. Entonces, ¿en qué momento, dígame, vamos a tener el tiempo de estar nosotros también cerrando para evitar el aire que haya dicho? Que ahí el aire, desde que empieza, abren ellos la llave general, empieza, no sé, media hora, una hora, a fluir el aire por las tuberías. ¿Qué le contesta Felipe, doctora? Bueno, ¿qué le puedo decir? Lo que pasa es que yo no puedo dar una respuesta diferente porque sería crearle una expectativa falsa, mentirle, no es así. La idea es brindarle la orientación adecuada. En el caso del señor, yo no sé si está ocurriendo un alto consumo allí, entonces no hay nada mejor y para que esté amparado, hacer el reclamo ante la empresa de agua. Y por cierto, nosotros tenemos una oficina en Pasaje Jerónimo de la Torre 210, esto es la urbanización Las Quintanas en el Cercado de Trujillo. Tenemos un teléfono, el 227534, si requieren información. Si la empresa no les quiere recibir el reclamo, pueden acercarse y hablar con nuestra representante para que canalicen adecuadamente el reclamo. Yo también tengo que decir que las empresas a veces tratan de evitarse el reclamo y que el usuario termine pagando su facturación. ¿Les gusta o no? Eso es lo que suele ocurrir con frecuencia, lo tengo que decir. Entonces, acérquese a la empresa, haga el reclamo porque ¿cuánto está viniendo? ¿Qué facturación está pagando? O sea, si tienen su pozo allí, ok, el medidor va a marcar lo que consume ese pozo, ¿no? Entonces, le diría que tenga cuidado y que acérquese a la empresa y lleve su carta de sustento. ¿Y pero qué pasa si no les hacen caso? Lo que pasa es que tenemos una oficina allí, en el centro de Trujillo. Entonces, el representante hará que le reciban el reclamo. Si me está escuchándose Dalí, o sea, es importante que le reciban el reclamo porque ese es su derecho. No hay otra. ¿Hay un plazo? Plazo tiene el usuario. Para responder. El usuario tiene 60 días contado de la fecha de vencimiento del recibo. La empresa, una vez iniciado el reclamo, tiene 40 días útiles para hacer toda la investigación, la inspección. ¿40 días? 40 días útiles que le debe llegar con una resolución. Ya. Esa no es la última palabra. La resolución la pueden impugnar si es que no están conformes. Pero lo que pasa es que se queda siempre en la primera instancia y el usuario dice, sí, yo tengo que pagar, es injusto. No, pues, no es así. Hay que agotar, chequear ese resultado porque ahí mismo dice el plazo. ¿Sí? Esta entrevista debe tener una segunda y tercera parte. Yo encantada, sí. Yo lo sé, yo lo sé. Gracias a ustedes. María Cardó, jefa de la Plataforma de Atención al Usuario de Las Unas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.